Yo ya no aguanto ni hablar mucho, andamos sobre el nivel del mar, aquí se viene un tsunami, aquí no nos pasa nada, se viene el fin del mundo, nosotros vamos a sobrevivir, los primeros que nos vamos, 10 mil de vistas llevo, una aceptación que tengo sobre el público, yo lo vi también, en historias de Facebook, lo he puesto, esta viendo como cantas, ya has oído cantar a Valentina y Isabel, y lo conozco, usted si, va que así canta, va que así canta, no canta así, la envidia las mata a ustedes, las voy a retar a que una canción acapella, vamos a cantar cada uno, depende cual sea, es que cada quien va a buscar su canción, depende, no alcanza dijo la viejita, o sea huevita, eso no me alcanza, eso no alcanza, les voy a retar y vamos a ver, así como son envidiosas para hablarme a mi, que yo no puedo ver, envidiosas, ni siquiera vamos a envidiar, ay dios mamá, solamente esa camisita vieja que anda cargando, las negotas que me manejo, porque así son, ay de donde, porque la mujer me las tiene todas a jugar, así es verdad, pero, ya no voy a poner a hacer ejercicio, porque me pongan así bien durita, solo ella, solo ella, solo ella, oiga como lo van discriminando, patrón 2, bueno pero esa ni, ah ya está, no enfoques a lo que vamos, no, pues si aceptan el reto, no, yo no, no porque él como él se puede todas las canciones, no porque cada quien va a cantar una canción, aunque uno cante bien, él dice que no, no porque los suscriptores van a darle lo que hay, porque también le envidia a los cargones, ay no muchachos, tirales un fotazo para allá, ay espérate que me caiga, mirad, todo para allá, si, jaja, aquella como va a verle, jaja, vale, ve, vaya, les vamos a mostrar, aquí vamos a ver como quedamos aquí, feo, yo no me he parado, empiece usted pues, es que voy a decir yo, ya acabé producción y mira que usted anda de aguacate que no quiere cantar, cante usted ahorita, quien va a empezar, vámonos al TIN MARIN, vamos a ir al TIN MARIN los cuatro, están de acuerdo? yo no puedo cantar, ya le voy a escribir, oigan, sin marín de dos pingüín, cucaramácara títeres fue, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que este fue, a Loro le tocaba, a Loro le tocaba, no me tocaba me, vaya, vamos pues, sin marín de dos, no, no, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que esta fue, va, a vos se tocó de primero Loro, no, sin vergüenza, uyo, tal vez nos violan aquí, uj, es que por aquí, si ustedes se dieron cuenta, como que venían a buscar oro, no hice cuenta porque por aquí venían, Vamos a buscar, si si por aquí venían a buscar Ya se dice Llegando al mirador porque este lugar está encantado No, allá en aquel amate En el amate Vamos, tal vez hayamos una mutilla Pero es que aquí se asustan No, allá en aquel amate No, en este Va aquí Venían a escarbar ¿Dónde escarbaron? Allá Un ojo aquí Es que yo me acuerdo que por aquí están unos Ahí está el hoyo Estaban otros pero el que yo viste Ahí abrieron bastantes hoyos Muchos, tal vez querían encontrar Estaba abajo el que vino ¿Qué es la señal que había aquí? ¿Por qué venían a escarbar? ¿Dónde? Espérense que yo... El loro de paso ¿Dónde van a escarbar? ¿Dónde van a escarbar? ¿Dónde van a escarbar? Allá en aquel palomato ¿Pero qué miraban? ¿Por qué vinieron a escarbar? Una luz Me acuerdo de que contaban De que veían un toro de oro Es que yo... Es que ese toro era yo Es que en estos lugares Si asustan Eso sí es verdad Y en los lugares que asustan Supuestamente hay... Hay oro Pero es que... ¿Encontraron oro? Y cuando veían las luces También me acuerdo lo que decían De que miraban un toro de oro No me acuerdo si era aquí Vían aquí creo que era cierto Que decían de que miraban un toro de oro No No, es que ya cuando vieron Que estaba echando agua Dije que ya no quisieron Ya se desvanecían Le tuvieron miedo al agua Dije que Estaba algo así húmedo Pero... Tal vez había miedo El tiempo de los indígenas Más antes por ejemplo Si yo me moría Y yo tenía mi buena cadenita de oro Los indios lo que hacían es Abrían el hoyo Y con todas sus pertenencias Echaban al cliente muerto Entonces por eso es que la gente Lo iba a escarbar Tenemos que ir a buscar bastante Así que cuando yo me muera En vez de escarbar No me van a enterar Que me van a echar a mi No tengo nada Este es el sacrificio que hace Esta enseñanza la tiene la La iglesia evangélica Católica Católica Católica, perdón Esta es la famosa Cruz del perdón Les voy a contar una historia Basada en hechos reales Porque yo soy Antes de Cristo De la época de los dinosaurios Yo soy Feo Este No feo no soy tampoco Como les puedo decir Guía turístico soy yo Que si yo vamos a un lago Yo les hago Una historia basada en el lago de turismo Si yo voy a un volcán Yo les hago una historia Basada en el volcán de turismo Él se las inventa Aunque inventada me las haga Pero como ustedes son Como la ojo Las dos Me las envuelvo Me las envuelvo Ve De voladita Y ellas dijeron Ajá Todavía ¿A dónde está ese amate Onde han sacado oro? Este Sabe Este Este es el que sabe A nosotros a ver a dónde dio Sí Vení Vení Ya me ganadilla ¿A dónde? ¿Cómo que me hable de anonas? Ah, perdón Producción compró anonas a 2.50 Somos de gusto Somos de gusto Dijo Comiendo anonas a ella Comiendo anonas a ella Producción vino a comprar anonas a 2.50 Aquí Y aquí se perdieron Esta anona les dijo Están peor que las nalgas Te recuerdo Ah, dijo Esta anona les dijo Están más negras que las nalgas ¿A ti es mi abuela? Venga, venga Venga A tu radio Esta es la de la club del perdón Donde nosotros vamos a cantar Una canción A chapele Acerca Les voy a contar la historia Ahora yo ando de 10 minutos Póngase más Una pata aquí La deportada Pero tengo casa más atrás yo Para que se vean Muy lejos, China Es que también tengo que enfocar Enfocar la cruma Vaya, vaya, vaya Ahora les voy a contar un historio Ajá Cuando uno siempre Nuestros granos básicos Espérate, mira Allí hasta café Han tirado para que nos caímos Es que han venido Han venido, han venido Tomás Pero escúchenme Presten suma atención Están grabando los tres Sí Salen las caras de ella Sí Y la mía que es la principal No Ajá Voy a quitar la casilla Espérate Nosotros somos agricultores aquí En todas estas zonas Bajas y altas Miren que paisaje más hermoso Esta cruz está en lo alto Esta cruz está aquí En el otro bordo de enfrente Miren las caras de ahí No las están veniendo mucho Está este La otra cruz Esta se llama La cruz del perdón ¿Por qué se llama la cruz del perdón? Cuando nosotros sembramos nuestros cultivos Y nuestros cultivos necesitan agua Y hay aquellas sequillas Perrísimas Se reúnen la gente agricultora Y la gente de la iglesia Y se vienen para esta cruz Para esta montaña A pedirle perdón al Señor Jesucristo Y a pedirle agua Por nuestros granos básicos Aquí cae un hincado Hay un solo Un hincado y acostado Tampoco me vas a botar el teléfono Y le pide uno Si estuviera una espina Deja de canar la nariz Deja de canar la nariz También Yo me busco por el video Pero ustedes Ahí están con los suscriptores A mi de payaso me van a agarrar también Porque cuando yo estoy contando un video Ustedes tienen que estar serias Se tira ahí a mero Que estuviera una espina Deja de Están pelando las hachas Como que son aquellos caballos Cuando les pican los ayotes Los ayotes Tenemos esta vista bonita Hoy no le venimos a rezar Porque los granos básicos están Mira el gran de percaso Me pega esto Así es que nosotros queremos Miren Estas Como que son los dientes de la yuridia Están llenos de granos Están llenos de granos Miren Esta tortilla de mayo nuevo Esta tortilla es sabrosa ¿Quieren mascar? Este es como un beso Producción No anda para andarle comprando chicle Mira Mira Esta yuridia Pero esta yuridia Que yo no aguanto Ya llame Esta chica Hoy no anda la cajita de clorix Y estas dos las sacamos del carro Quizá ahí quedó No si ella la llevaba yo en el bolsón Cuando más que todas las ropas En el dulzón Pues aquí andamos señores Siempre trayéndoles las mejores imágenes Trayéndoles las mejores vistas de turismo Pues hay bastantes suscriptores Que van a apreciar nuestro esfuerzo Miren donde andamos Miren donde andamos Este En lo más alto Del Del Después de esa montaña que se ve ahí para abajo Allá podemos apreciar el puerto de Acajutla Que si yo no me equivoco lo logro a distinguir Ese es el puerto de Acajutla O sea nosotros andamos en las alturas No somos cualquiera ratas también Este Somos de Vaya Si ha llegado la dinámica Gina Rodríguez para allá Para allá Vamos a poner aquí en fila nosotros Aquela anda apopiando abonando la milta Recto ya para acá Ponga esa fila pues ¿De qué? Buenos días ¿Qué canción vamos a cantar para el siguiente video? Pero tiene que ser la misma canción no diferente Por eso espero que la sepamos todas Por eso Y quiero que no se me vayan a rejar Porque yo para dejarlas así va Porque yo tengo una voz bien Tengo grave y aguda ¿Con cuál quieres cantar? Con la aguda o con la grave Tengo altos y bajos también Me piensa que clase le he dado la señora ¿Cuál canción cantamos? La que vos quieras cantar ¿Cuál es el nombre? Pausalo Tres Hoy sí ya Dale teléfono al security ¿Que andamos? Este es seguridad y ya nos lo dejamos ya Es que miren yo les voy a decir algo Ustedes se han fijado Este Este Elgui Luna anda su seguridad Elgui Luna Los actores andan su seguridad ¿Y nosotros por qué no vamos a andar actores? Nos miramos todos ahí Actores ¿Por qué no van a andar seguridad? Si somos famosos Metanse eso a la cabeza Que el seguridad anda más dormido que nosotros Eso sí puede hacer Ya hay problemas Es de darle un par de piedras Porque para reacciones Selvin ya le hubiera comprado una a su buena guarizama de 16 pulgadas Vamos a hacer un reto de canto porque De canto algo feo Ahí nos ganan ustedes Y Gina también pues Vamos a hacer un reto de cantar Yo voy a cantar una canción de Karim León Digamos de qué género vamos a cantar Si me la agente Género Banda Le paso la palabra a Iliana Yo voy a cantar una de Cristian Nodal De un nombre de la canción Diga No somos ni seremos Le paso la palabra a Yuri El micrófono no Dale pues No No me la vaya a comer Yo voy a cantar una de Banda MS Si llaman me vas a extrañar Paso la botella Yo creo que todavía le arde El corazóncito No yo porque es la única que me pueda Yo no tengo Yo voy a cantar una que se llama Tu cárcel de este Se me olvida que la cante Marco Antonio Solís Ajá ese señor Ok voy a empezar yo porque ¿Quieren empezar ustedes? No de allá por acá Quiero empezar en el surco de atrás Porque yo tengo que estar en el surco y adelante No chistes No chistes porque los suscriptores Vamos a agarrar los de juguete a nosotros Yo voy de segunda a cantar Yo voy de segunda Yo voy de última Yo voy de segunda Que salgan ellas también aquí Y Gina que me adorbe Para el siguiente video Para el siguiente video Entonces Gina Rodríguez Quiero vaya como dice Bukele Que hay que adornar el plato Ustedes dos alrededor y Gina también De postre Mira si hay algo en la carrera te puedo agarrar Mira Garrobo cansado En cualquier cueva Se ahoga No me son mentiras Perdón Vaya entonces Continuamos para el siguiente video Si me lamentades Karim León Porque les vamos a aclarar algo Nosotros somos cantantes niños de producción Cambiaban que no sabían Cantantes de producción Saludos para producción Saludos a producción El producción más empalomado De todo El género musical Vayan a terminar el video Para el siguiente video Si me lamentades Karim León Estas niñas van a quedar así Y yo voy a quedar así Ahí estamos pues Entonces Bendiciones Suscríbete Saludadores para ti El canal más empalomado del Salvador Más chingón